Hoy unos ricos y deliciosos frijolitos caldudos con elote acompañado de unos ricos tostitos con sus chilitos verdes toreados, muy rico y delicioso, ve mi video completo Que riquísimo está, está muy muy rico, le voy a morder Le mordí poquito porque estos chiles me salieron super bravos Pues buenos días, el día de hoy es día verdad mi chulada de maíz prieto Quiero iniciar el día haciendo hoy un rico y deliciosos frijolitos con elotito calduditos Y para ello pues antes de comenzar quiero agradecer a mis nuevos suscriptores A las personas que me están siguiendo por Facebook, por Youtube Bienvenidos a su canal La Cocina de Mamá Fiba Quiero agradecerles infinitamente, ¿por qué? Porque ustedes me están ayudando a crecer, gracias a compartirme, gracias a ponerle me gusta Y pues yo recuerdo al inicio de mi canal verdad Que empezamos con 3, con 4, con 5, con 11, me emocionaba Ahora que llevamos casi 2 mil en Youtube y mil y algo en Facebook Pues me está produciendo mucha felicidad, mucha alegría Verdad, sobre todo saber que les está gustando Acompáñenme a hacer estos ricos frijolitos Y pues te agradezco Y vente para acá y hazlo que nos cruje chancha Vamos a cocinar Pues amigos vamos a necesitar el elotito Yo tengo un elotito por aquí, ya lo pelé Unos chilitos verdes para torearlos Tengo un ajito que voy a pelar ahorita Necesitaremos manteca o aceite Y pues también nuestros frijolitos Yo los tengo aquí en la licuadora Porque que crees, yo los muelo Y me quedan muy ricos No, me ahorro la fatiga y pues quedan mejor Hay que pasar a la cacerola Y pues a ponerle manteca o aceite Mira por acá los tengo mis frijolitos Que yo les pongo epazote Les pongo epazote y le pongo ajo Para que no nos inflamen Ya eso ya los cocí Es por eso que ya le aventajé poniéndolos Allí en la licuadora, verdad Vamos a pasar de este lado A poner en nuestra cacerola En nuestra cazuela Como lo quieras tú poner Le vamos a estar poniendo Mis queridos amigos Vamos a prenderle Y en eso, por acá tiene una gotita de agua Pues vamos a limpiarle todo eso Para que no nos vaya a brincar De todas formas lo vamos a tapar ¿Qué creen que se me acabó la manteca? Pero eso no importa Con el aceite también quedan bien ricos Se ve que le puse muchita amigos Pero le voy a estar dorando ahí El ajo Voy a torearle los chiles Y eso nos va a ayudar a quitarle Un poquito de grasa ¿Verdad? Y también le voy a dorar Un pedacito de tortilla Así que voy a empezar así No está tan bien pelado Pero eso no importa Así lo vamos a poner Y pues le vamos a estar agregando Por acá tengo unas ricas tortillas de mano Le vamos a estar agregando Unas tortillitas ahí Ahí se las vamos a estar agregando Para que nos quede bien rico Ya sea que tú lo decidas Este Picarle así Con una tijera Vamos a esperar que caliente bien Pues para que no vaya No vaya a quedarnos bañadas de aceite Así queremos que esté bien caliente Para que se doren rápido Así que mientras Pues hay que partirlo Ay amigos Ya les quiero comentar Miren mi uña Ya se va mejorando Ya me salió la nuevita Como les comenté Y ya Ya merito Ya va saliendo ese golpazo Que nos dimos Miren amigos Pues ya se empieza a ver Que ya empieza esto A estar listo Listo A estar listo Así que pues Ahí le vamos a estar poniendo Las tortillitas Que queremos que se nos doren Le vamos a estar echando ahí Ya sea que tú las decidas Partir con la mano Es como tú quieras También lo podemos hacer Así amigos Y diríamos por ahí Hasta más rápido Y dejamos nuestras Ay que esto ¿Verdad? Antes ni tijeras usábamos Nomás de repente pues Queremos hacerlo más fifi Pero no Así, así queda súper bien Entonces lo que vamos a pasar Mis amigos Es adorar Esas ricas tortillas Porque que creen A mis niñas Les encantan Los doritos De esas tortillas Que quieren bien Crunch Bien cruciantes Y pues Así queremos Complacer a nuestros hijitos Vamos a poner ahí Para ponerlas Y que se escurran Ya que estén Y la verdad Que saben bien ricos Estos frijolitos Así vamos a esperar Que doren Y ahorita ya que doren Continuamos Como puedes ver Amigos Ya se está dorando Ya están Bien trumos Ya luego Luego se mira el color Así que lo que vamos A empezar a hacer Es A irlas pasando Ahí a Al A la servitualla Pues para que se Empiecen a escurrir El ajo El ajo Diríamos Por allá Te usamos Ya no te necesitamos Verdad No amigos Este Ya una vez que yo Ya lo pongo así Ya soltó su olor Su sabor Entonces yo lo que hago Ya lo saco Pero pues le agradecemos Mucho El sabor Que nos dejó El ajo Ahora lo que vamos A continuar Mis queridos amigos Haciendo Es Que vamos a Aventar Nuestro chile Y los vamos A tapar Pues para que no Hagan aquí Su merequetengue Verdad Así que vamos A pasar Con el A rebanar Nuestro lotito En lo que se Torean estos chilitos Ahí sueltan Un sabor Riquísimo Pues acompáñame A picarlo A rebanar El elote Pues mira Voy a partirlo De esta manera Así Si se alcanza A ver Creo que si Así Y voy a rebanarlo Voy a ver A ver No si Este cuchillo Si me va a servir Para eso Iba a decir Voy a ver A ver Si este Me sirve Para eso Ya vi Que si Y pues Voy a rebanarlo A mi amigos Me encantan Los cuchillos De sierrita La verdad Es que me fascinan Y Si son Chiquitos Pues me encantan Mejor No se porque Pero Ese esta muy grandote Pero mira Me esta sirviendo Muy bien Así que vamos A seguirle Si se alcanza A ver Vamos a seguir Ahí Rebanando El elote Sin desperdiciar Nada Mira como Puedes ver Así Vamos a estar Haciendo Esto Mis queridos Amigos Mis queridos Chuladas De maíz Prieto Así Mira nada Más Y lo haremos Con todo Ya terminamos De hacer De hacer Esto Ya está Así Ya le podemos Quitarlos De aquí Mira Así Ya lo tenemos Listos Amigos Así que vamos A pasar A ver Los chiles Ya están Ahí Voy a agarrar La cuchara Con mucho Cuidado Porque Esos chiles Truenan Y explotan Y Que te cuento Cuando yo era Más chiquita Porque Nada más Nos voltee Me encantaba Hacerlo Amigos Ay Una vez Terminé Con mi cara Toda llena Me brincó El aceite En la cara Pero pues Dirían por ahí Gracias De lo difícil Me estaba enseñando Y pues Gracias a eso Ahorita Y a mi mamá Que me enseñó Pues ahorita Puedo hacer Esto es bien bueno Ya se los voy A sacar Amigos Ya como está así Les voy a decir Otra ¿Por qué? Porque los chiles Empiezan a explotar Y quedan Muy ricos Porque da un sabor Picosito Pero que creen A mis hijas Luego les puede salir Enchilosos Si fueran solo Para mi Para mi esposo Pues a todo dar ¿Verdad? Pero así No quiero que vayan A explotar Y Se enchile esto Por eso es que No lo puse junto Ni con las tortillas Vamos a ponerle Ahora nuestros Nuestros Huelos Y con nuestros granitos Así Vamos a dejarlos Amigos Amigos Ahí lo vamos A dejar Un ratito Para que suelte El sabor El olor Del elote Y lo deje El sabor Aquí Y pues no Nos vamos A estar haciendo Tarugas ¿Verdad? Trabajando Y Un ojo al plato Y el otro al garabato Vamos a pasar Vamos a pasar A licuar Nuestros Nuestros Frijoles Déjame limpio Aquí Vamos a pasar A licuarlos Miren amigos Es un poquito Más de medio litro Voy a pasarlos A la licuadora Y los vamos A licuar A que queden Bien moliditos Bien Bien Moliditos Así ya está Perfecto Así están Perfectos Así que los sacamos Mira Quiero que veas Que quedan Los voy a destapar Pues de esta manera Es como yo quiero Que queden Aún así Después de eso Le agregamos Un poquito De caldo A nuestra A nuestros Frijoles Calduditos Abrimos Y revisamos Nuestros Celotitos Y Pues voy a subir Un poquito Más el fuego Porque de repente Lo bajé Y esto Ya huele Como elotito Le da un olor Elote cocido Elote doradito Asadito Ahí viene El carbón Lo que quiero Amigos Es que Esto Estos Celotitos Le den una Coloración Pues como Más doradita Y así es Como los quiero Entonces amigos Ya en ese punto Le subí Más al fuego Para que también Este caliente Bien hirviendo Bien caliente El aceite Ahí como puedes ver Esta tonalidad Es la que yo Quería adquirir Aquí Que lo que voy a pasar Mis queridos amigos Es a ponerle Nuestros Frijoles Molidos Así es como Lo vamos a dejar Amigos Así Le vas a estar Vaciando Todo Incluso A este vaso De licuadora Le voy a agregar Tantitos Calditos De frijol Le vamos a estar Agregando Por acá Ya tengo El caldito Así que Se lo voy a estar Agregando Le agregué Como Si fuera Una tacita Una tacita De la normal Esto Yo no lo voy A estar moviendo Todavía Tampoco Le voy a echar El caldito Esto Yo tengo que Esperar A que hierva A que hierva Bien Si te fijas Aquí está esta grasita Puedes decir Ay no Es que es demasiada grasa Es mucha No Este es el que le da También el saborcito Hazlos con manteca Y si no Pues Si no puedes comer mucho También te dijera Que las hicieras Con aceite de olivo Pero el aceite de olivo No es bueno usarlo A altas temperaturas ¿Verdad? Así que Por lo más sugerible Es la manteca Ya en su defecto Pues Tú Usa Lo que más Te haga feliz Lo que más Utilices Tú ¿Verdad? En tu día a día Así que Pues ya Una vez que empiece a hervir Mira se empieza a estar hirviendo Por ahí Yo lo voy a menear Cuando ya vea Que esté Hirviendo bien Así que pues Ahorita regresamos Miren amigos Ya Ya estoy viendo Que ya está hirviendo En la parte de aquí Ya se empieza a ver Lo voy a empezar A menear De aquí Hacia el centro De aquí Hacia el centro Mira Así es Como necesito Y la idea Es de que no me gusta Menearlos Antes de tiempo Es porque Cuando yo también Frío mis frijoles Con el machucador Porque también A veces lo hago Este Bueno Me gusta echarlos ahí Y esperarme Que hiervan Hirvan bien Y eso es porque Les da un sabor Más rico Si los haces antes Pues no quedan tan buenos Ahora sí Ya le voy a estar poniendo El caldo Porque estos frijoles Me gustan Calduditos Así como Sopita Que queden Y la verdad Quedan Riquísimos Entonces Una vez Que ya lo mení Que ya lo incorporé Pues voy a esperar A que vuelvan a hervir Otra vez No se tarda mucho Yo creo unos Tres minutos Cuando mucho Porque esto ya está Muy caliente Así que pues A esperar A esperar Nuestros frijolitos Si tú decides Taparlos Los puedes tapar Si no Así los puedes dejar Pero yo Sí los voy a tapar Y como puedes ver Mis amigos Pues por acá Mira que rico Se ven esos Doritos Con los que voy a estar Comiendo Esos chilitos Toreados Mira nomás Ay que delicia Así que ahorita Vas a ver Cómo me voy a aventar Mi platillo Ya hirvieron Amigos Así Que le voy a dar Otra meneada Y pues ya Estuvieron listos Listones Ya quedaron Así merengues Es como yo Quería que nos quedaran Le apagamos Le apagamos Y ahora sí Vamos a pasar A la comedera Miren amigos Estos platitos Estos tazones Honditos Que están divinos Me los regaló Mi hermana Y así que en esta ocasión Pues los vamos a usar Porque Amerita la ocasión Para estos Frijolitos Riquísimos Que nos vamos A estar comiendo Mira Nada más El elotito Quedan muy Muy ricos Muy presentables Hay muy presentes En nuestro platillo Así que Pues Qué crees Que voy a hacer Ahí Voy a esperarme Un poquito A que enfríen Porque están Que De mírame Y no me toques Entonces Después Le voy a estar Agregando Mi Algunos Tostitos Ahí Y con Mi chilito Amigos Vamos a A comer Le voy a estar Echando tantito Quesito Y pues A disfrutar Así lo que voy a estar Haciendo Amigos Por acá Ya se quiere caer Uno Mmm Está bien crunch Yo le voy a estar Poniendo Ahí unos Tostitos Así Y pues Mi chilito Que no me falte Verdad Ahí también Voy ahorita A morderlo Y pues Vamos a probar Esta ricura Que se me está Haciendo Agua a la boca Voy a A soplarle Poquito Porque todavía Está caliente Y Mmm Que riquísimo Está Está Muy muy rico Le voy a morder Le mordí poquito Porque estos chiles Me salieron Súper bravos Están Muy muy bravos Y a veces Y a veces No me lo como Solamente Le aprieto En mi platito Y ahí Que le suelta Le suelta el saborcito Mmm La verdad Está muy muy Riquísimo Así que Yo te animo A que hagas Estos frijolitos Tan ricos Tan fáciles De hacer Y pues no me Queda Y pues no me queda Más Que agradecerte Y decirte Hasta mi próximo Video Espérame con recetas Estos días Te voy a hacer Una ensaladita Así que pues Espérame ¿Verdad? Y pues amigos Háganlo Están De re chupete Están como diría Mi papá Como el primer beso Mmm Muchas gracias Amigos Hoy unos ricos Y deliciosos Frijolitos Caldudos Con elote Acompañado De unos ricos Tostitos Con sus Chilitos Verdes Toreados Muy rico Y delicioso Ve mi video Completo ¿Verdad?